Hola, en este vídeo les vamos a explicar cómo se puede saber si es usted sefardí, de origen sefardí, verán. Con la expulsión de los judíos hace 500 años de España, en 1492, pues muchas personas salieron de España y mantuvieron los apellidos judíos y luego se dispersaron por todo el mundo. Si usted desciende de una de estas personas es que tiene origen sefardí. Luego, otros muchos miles de sefardíes se convirtieron en el catolicismo y cambiaron sus nombres de Abulafia, Coen, Leví, etcétera, por Martínez, Pérez, González, García y otros muchos nombres más. Muchos de ustedes pueden ser sefardíes incluso sin saberlo y realmente van a tener derecho a solicitar directamente la nacionalidad española por origen sefardí. No es necesario vivir en España para pedirla, tampoco es necesario ser miembro de una comunidad judía, si lo es, mejor, porque es una prueba todavía más sólida, por supuesto, y España les va a acoger con muchísimo gusto y en este año 2020, si no ha podido usted empezar su expediente con la ley que acabó el 1 de octubre del 2019, existe también otro procedimiento en parte nuevo y en parte que combina elementos que ya estaban antes en vigor y que les vamos a poder ayudar en este año 2020 para solicitar directamente la nacionalidad española, será miembro usted de un país de la Unión Europea entonces, sefardí, y se podrán mantener las otras nacionalidades que tengan ustedes, que hay doble o triple nacionalidad con este sistema. Bueno, podrá ser usted mexicano, estadounidense, canadiense, israelí y tener todas las nacionalidades a la vez. Les esperamos, esquívanos.